Ahora vamos a platicar con Sergio Pérez Castilleja, el es director ejecutivo de Cuentos Corporativos para América Latina de UMR Night Bank. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. Muy bien, Darío. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes observando el impacto de la contingencia sanitaria y este confinamiento? ¿Cómo le está pegando a los desarrolladores y empresas? ¿Cómo está esta nueva forma de construir y ocupar nuevos espacios? Mira, hemos visto, pues obviamente, dada la necesidad de guardarse, pues un desfase en las decisiones de arrendamiento de espacios. Afortunadamente, no hemos visto una tendencia mayor todavía en cuanto a cancelaciones de arrendamientos que venían en proceso, sino que simplemente se venían desfasando. Todo lo que ya estaba, de hecho, contratado sigue caminando y lo que estaba en obra, pues obviamente entró en pausa por esta situación, pero está por regresar. Sí vemos, obviamente, un impacto en este año, más que nada por el periodo de inactividad que genera poca toma de decisiones, y eso, pues obviamente, pega en absorción. Pero hasta ahora no hemos visto ningún fenómeno dramático que nos lleve a una preocupación todavía mayor, ¿no? Sergio, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Sergio, en el contexto de la volatilidad que ha tenido el tipo de cambio, ¿tú ves que haya espacio para que dueños de inmuebles renegocien los contratos con sus inquilinos? Hola, Rogelio, me gusta saludarte. Mira, ha habido, más que por un tema de tipo de cambio, obviamente por el tema de la inoperatividad en los negocios, sí ha habido una ola que tampoco ha sido generalizada, pero de peticiones de flexibilidad por parte de los inquilinos, a los propietarios, y estos se han venido satisfaciendo. Ha habido una actitud muy positiva de los propietarios en cuanto a tratar de ayudar a las empresas. Lo que hemos visto que se ha dado mayormente es financiar parte de las mensualidades de renta, ¿no? Y aventarlas más adelante en los flujos de los contratos o extender un poco los términos de los contratos a cambio de algunos descuentos. Si es algo que está empezando a pasar, lo vemos más por una situación de paralización económica más que por un tema de tipo de cambio todavía. Históricamente, como sabes, en términos inmobiliarios, el peso con temas inflacionarios en el mediano plazo termina alcanzando al dólar. Entonces, no obstante, para las empresas que no traen ingresos en dólares, es un impacto inmediato. En el mediano plazo se termina emparejando. Entonces, hay una polémica entre arrendatarios y arrendadores sobre la interpretación de la ley y la obligatoriedad para ahorrar los contratos, partiendo del hecho de este decreto de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. Hay quienes dicen y creen que fueron obligados en una orden para cerrar sus negocios. ¿En dónde empieza y dónde termina la responsabilidad de qué parte a la hora de honrar los contratos? Porque muchos inquilinos, insisto, creen que no están obligados a pagar la renta en este contexto. Mira, no hemos visto todavía que llegue esta situación a términos jurídicos y es un tema bastante polémico el tema de fuerza mayor, es un tema sujeto a interpretación jurídica. Afortunadamente, como te decía, hay todavía una muy buena disposición por parte de los propietarios y de hecho hasta de los acreedores de los propietarios para venir siendo flexibles y ayudar a los inquilinos a desfasar los flujos de pagos que han ayudado a amortiguar bastante este efecto. Por lo cual nosotros no hemos visto ninguna tendencia, de hecho no te puedo hablar de ningún caso particular en el que se haya iniciado proceso jurídico por fuerza mayor. Como que todo el mundo, en general los propietarios, están muy sensibles de la situación y lo que quieren obviamente es que salgamos todos de la mejor manera y cuando es necesario voltean con los acreedores y hacen lo que tengan que hacer para tratar de flexibilizar las posturas con los inquilinos y que esto funcione para todos. Claro. Sergio, ¿y en qué medida ustedes anticipan que podría disminuirse la demanda de espacios a partir de este trabajo a distancia, el home office, que podría permanecer en algunos negocios? Mira, más que el home office, el home office va a aumentar y creo que lo dices puntualmente. El home office va a aumentar y va a aumentar porque empresas que nunca lo habían usado ya lo están usando y están viendo que tiene sus beneficios. No vemos de ninguna manera que se vaya a ser generalizado ni que la mayoría de la población vaya a caer en home office y no lo vemos por varias razones. La primera razón es porque en México, en términos generales, la población no tiene en sus casas condiciones ideales de trabajo. Claro. Le hace espacio físico, le hace conectividad, etcétera. Entonces, el tema de poder separar tu espacio laboral de tu espacio familiar, de tu espacio personal, es un tema que hemos visto en mercados como el asiático, hablando con nuestras contrapartes de allá, con nuestras oficinas de allá, que el regreso al nuevo normal se está haciendo un regreso anormal. Es muy curioso cómo en Asia, específicamente en China y en Corea, se están regresando a densidades normales con hábitos de trabajo normales. Estoy hablando a 45 días de que se regresó. ¿Por qué? Porque la gente no tiene condiciones ideales en sus casas para trabajar y porque extraña y tienen todo un sentido el espacio colaborativo en las oficinas. Oye, sobre eso, Sergio, ¿cómo te imaginas que va a ser el regreso? Ya aquí en la Ciudad de México se está hablando de que muy probablemente por ahí del 15 de junio ya las empresas regresen a las oficinas a sus empleados. ¿Cómo te imaginas que se va a dar ese regreso a los espacios de piscinas? Mira, todavía es un tema... Vamos, lo que hemos visto y nosotros obviamente nos dedicamos a esto, ayudar a las empresas a que su operación sea eficiente y a que estos regresos se hagan en base a estándares internacionales. Lo que hemos visto en términos generales en otros países y ahora en México que todo el mundo se está empezando a preparar es que va a regresar con baja densidad y baja densidad me refiero a un 25-30% de la planta laboral en el espacio al mismo tiempo. Esto va a incrementar la densidad al meter varios turnos y esto de principio en las primeras semanas. Conforme se vaya avanzando va a ir aumentando esta densidad. Entonces, lo vemos gradual, lo vemos obviamente con muchas medidas sanitarias, siguiendo estándares internacionales porque todavía hay muy poco escrito en esto. Entonces, nosotros estamos muy fundamentados en la empresa de seguir a AMS, a la CDC y a OSHA, que son los estándares internacionales para esto, pues para aumentar el riesgo de confort y minimizar el riesgo de salud de la gente al regresar al espacio de oficinas. Pero lo vemos gradual. Esto va a generar que también, no obstante la demanda esté golpeada por un periodo de 12 a 24 meses. Vamos a ver que esto va a funcionar como un pequeño buffer porque las empresas que sí requieran meter a más del 40, 50% de su personal al espacio de oficinas van a estar requiriendo espacio temporal. Entonces, eso va a ayudar un poco a la absorción que compense un poquito el impacto de estar lejos de la oficina por este periodo. Yo soy Sergio Pérez Castilleja, director ejecutivo de Cuentas Corporativas para América Latina de Newmark, Mike Frank. Es muy amable por tomarnos la llamada. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias, Darío. Gracias, Rogelio. Gracias.